Sana mi herida Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más Señor, con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos Jesús, yo estoy. Sana mi herida Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más Señor, con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos Jesús, yo estoy. Son mis errores, son mis fracasos. Esta linda mañana queremos informarles que estamos ofreciendo un operativo médico oftalmológico, consiste en chequearle la visión a todas estas personas que han asistido a nuestra sede en el día de hoy. Las personas que necesiten unos lentes para ver mucho mejor o para leer, se lo daremos gratuitamente. Así que muchas gracias a todas estas personas por venir para que sean beneficiados de este servicio que una vez más el Centro Diosesano de Medicamentos le ofrece a las personas de pocos recursos. Muchas gracias y feliz día.